La Universidad Isabel I es una universidad online fundada en 2010 que inició su actividad académica en el curso 2013-2014. Su oferta académica incluye 11 grados, 7 dobles grados, 7 másteres oficiales y una veintena de posgrados. Todos estos títulos tienen plena validez en el Espacio Europeo de Educación Superior. La Universidad Isabel I dispone de una plataforma tecnológica de última generación y de una metodología innovadora que le permite estar a la vanguardia en formación universitaria.